El Festival de Bailes Populares es un fijo del mes de julio en Coín. Lo es desde hace 34 años y este verano sumará una nueva edición con la que desde el Grupo Municipal de Danzas Estoraque nos muestra su trabajo en el mantenimiento y difusión del folclore popular y nos descubre otras músicas y danzas de diversos lugares. En esta ocasión Estoraque estará acompañado por agrupaciones de Albacete y Valladolid. Un grupo de Valladolid, que es Renedo, y de un pueblecito de Valladolid, que estamos de Riquita y de la capital, y otro que es Magisterio, que es de Albacete Capital. Nosotros creo que vamos a traer dos grandes grupos de nuestra Federación Española en el cual creo que vamos a tener un gran espectáculo el próximo 11 de julio, que será nuestro festival aquí en la Alameda. Queremos felicitar desde la Concejalía al autor del cartel de este año, que es José Antonio Rodríguez, que hace por primera vez un cartel distinto de los que venían siendo tradicionales. Ellos tenían por costumbre hacer una foto del grupo y este año han roto con esa tradición y han hecho algo más moderno. Si Estoraque cuenta ya con una dilatada experiencia en la organización y participación en festivales de este tipo, los grupos invitados vienen cargados de un bagaje similar y mostrarán lo mejor del folclore de sus respectivas regiones, al igual que la agrupación local. En principio actuará el grupo infantil de Estoraque, que va a hacer un baile nuevo, la J de Indayó, que no lo saben ni los grandes, así que es una novedad que es un baile que van a estrenar aquí en Coín. Luego nuestra primera parte es como una fiesta de campo, que vamos a usar trajes de Coina de Campo, Coina de Pueblo, y Verdía, que es de aquí de la zona, donde va a mostrar todo lo del grupo arriba, y son bailes que ya hemos hecho hace tiempo, y uno nuevo, por ejemplo, Santa Catalina. Y la segunda parte va a constar de un popurrí flamenco de todas las provincias de Andalucía, los más representativos de cada provincia más flamenco. El festival arrancará en torno a las ocho y media de la tarde desde el Parque San Agustín para enfilar el camino hacia la Alameda. Estoraque y la Concejalía de Cultura, que colabora con este evento, invitan a todos los vecinos a sumarse, como cada año, a este espectáculo de música y danza. Invitamos a todos desde aquí a que el próximo sábado, día 11 de julio, a las 10 de la noche, nos acompañen en la Alameda, en donde estará instalado el escenario, como viene siendo tradicional en los últimos años, para que todo aquel que quiera disfrutar del folclore y de las tradiciones, de nuestras raíces, nuestro cante y nuestro baile, nos acompañen y disfruten con nosotros.